Bienvenido a este espacio, todo espacio, querida alma, conciencia. Hablando en este punto del universo, donde todo es, donde todo sucede. Bienvenido, aquí en este punto, el corazón es la guía para la mente influenciada por eternos estímulos. El mejor estímulo es el ancla, la luz y la guía del corazón. El mejor estímulo es el mejor estímulo para la mente, ya que ésta recuerda y sabe perfectamente quién es. Pero la mente, el ego, ha olvidado por completo sus raíces. El corazón entrena a la mente, porque el corazón, con sus neuronas y sus recuerdos, sabe perfectamente quién es y de dónde viene. El corazón vibra en unidad, es un portal interdimensional, es un eco entre las dimensiones. Y así es cuando te expresas desde el corazón. Existe una voz del corazón que interactúa contigo mismo y los otros tigo mismo que serían los demás, lo sienten. Sienten tus transmisiones, tus emisiones de energía al comunicarte con ellos. Los seres sutiles, los seres sutiles de altas vibraciones, también danzan al unísono con tus efusiones de energía. Y tu telepatía, tus intenciones, son esa telepatía. Tus comprensiones sobre el mundo, tus percepciones, todas están conectadas con todos. Todos, pero todos, no ven las sutilezas de la información de la red que ya está ahí, esperando a ser descubierta.